Vamos a otro tema, bueno, a nivel nacional algunos medios están marcando cierta preocupación ante la posibilidad de un rebrote del dengue. Y en ese sentido, en ese marco, hoy teníamos la oportunidad de dialogar con la titular de la cartera de salud municipal, la directora, la señora, la doctora, Liliana Macerio. Bueno, a quien le preguntábamos de qué manera se ha venido trabajando en la ciudad de Mercedes en este tema. Bueno, sí, sí, nosotros seguimos permanentemente, como yo siempre digo y lo digo todos los años, no hay que aflojar. A ver, el dengue es una enfermedad que, desgraciadamente, en la primer picadura, bueno, el paciente se infecta de dengue, tiene los síntomas que siempre decimos, que se confunden con un estado gripal, un montón de cosas, pero si ese paciente es picado nuevamente, puede llegar a desarrollar lo que se llama el dengue hemorrágico, que sí es una enfermedad mortal, que es lo que está actualmente pasando en los países limítrofes. Si fueron países Brasil, Paraguay, fueron países donde tuvieron gran cantidad de dengue, y que en los primeros fueron dengues, hizo el diagnóstico, el paciente se recuperó y no pasó más nada. Pero si eso continuó, continuó picando y continuó provocando muertes. Entonces, es una enfermedad que no podés aflojar. O sea, nosotros estamos permanentemente, pero no de ahora, sino durante agosto, inclusive antes, se están colocando permanentemente larvicidas. Y siempre digo lo mismo, que hay que intentar de que no haya mosquitos, porque después el adulto es mucho más difícil pararlo. ¿Este tipo de tiempo que tenemos ahora, que llueve, esta humedad, complica para esta situación? Sí, complica, pero bueno, yo creo, no sé si la gente lo ha visto, y justamente yo lo comentaba en mi casa, no se ve gran cantidad de mosquitos. Y eso a nosotros nos significa, porque por supuesto, cuando vos matás el aedes con el larvicida, matás un montón de mosquitos, no aedes, matás todos los mosquitos. Entonces, bueno, a pesar de las lluvias, que hay lluvia, sol, lluvia, sol y el calor, salvo en lugares, por supuesto, por ahí en el parque, donde hay gran cantidad de agua y pasto, en general, no hay, fijate, vos estás acá en la ciudad, y en general en el horario que suben los mosquitos, que son las 7 de la tarde, no se ve gran cantidad. Y eso nos tranquiliza a nosotros, porque quiere decir que de alguna forma los estamos, nunca los vamos a combatir totalmente, pero bloqueando, ¿sí? La última, ¿está previsto de nuevas fumigaciones en la zona rural, sobre todo en la zona periférica? Sí, se ha hecho, algunas se han hecho, los primeros calores, ¿te acordás? Después que vino el frío nuevamente, se ha hecho, y ahora los chicos están comenzando nuevamente, que justamente mañana yo me reúno con la gente de ambiente, porque me van a mostrar el organigrama que están haciendo, donde nosotros tenemos un mapa donde los chicos saben que van rotando y van fumigando, esa fumigación se hace de las 6 de la mañana, de las 7 a 9 de la mañana, ¿sí? Por eso a veces la gente no lo ve que estamos, ¿por qué? Porque en realidad el mosquito hay que atacarlo en ese momento que es cuando está volando, después de las 9, 10 de la mañana el mosquito se mete en el pasto y no lo ves, y con la fumigación como actúa por arrastre, o sea la fumigación no tiene, y siempre lo repito, no tiene poder residual, matase en el momento que está fumigando, nada más, o sea se fumiga a un metro y eso para que la gente sepa y lo puede hacer en su vivienda con una máquina normal, de esas que uno echa esos aerosoles, debe hacerlo a un metro de distancia, a un metro de distancia del piso, porque es la altura que normalmente está volando el mosquito y cuando va cayendo a la tierra, ahí es donde va matando, ¿sí? No es que cuando cae a la tierra queda el poder residual y cuando el mosquito se mete en el pasto se va a morir, no, el mosquito que vamos matando con la fumigación es el que está volando, después ya no tiene más efecto, ¿sí? Por eso hay que hacerlo cuando vemos mosquitos adultos, porque no sirve de nada fumigar y mañana hay mosquitos o siguen volando.